En tinieblas siempre triste porque me faltas tú Desde el día que te fuiste he perdido la luz No he podido olvidarte, tengo que hallarte, pedirte perdón Pues si no atiendes mi ruego, entonces prefiero morirme mejor Tuve tu amor, con ello fui muy feliz Ven por favor y dale luz de nuevo a mi vida A este querer que nunca te olvida Pues mientras en tinieblas siempre triste porque me faltas tú Desde el día que te fuiste he perdido la luz No he podido olvidarte, tengo que hallarte, pedirte perdón Pues si no atiendes mi ruego, entonces prefiero morirme mejor Tuve tu amor, con ello fui muy feliz Ven por favor y dale luz de nuevo a mi vida A este querer que nunca te olvida Pues mientras en tinieblas siempre triste porque me faltas tú Desde el día que te fuiste he perdido la luz La luz, la luz La luz La luz La luz La luz Gracias por ver el video.